Tu cara, es tu pelo, con tu beso, es tremendo, oh, 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 cuánto caliza el sol, yo te abrí en la playa, siento tu cuerpo vibrar muy cerca de mí, yo te abrí en la playa, te abrí en la playa, siento tu cuerpo vibrar muy cerca de mí, yo te abrí en la playa, te abrí en la playa, te abrí en la playa, siento tu cuerpo vibrar muy cerca de mí, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, es tremendo, oh, 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 cuánto calienta el sol, oh, 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 Cuanto calienta el sol Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¡Vamos!